Sencillamente en la mesa debatimos muchos temas, pero en materia de derechos humanos no hay debate, hay unanimidad. Lo que se ha cometido contra Leopoldo López es un acto de injusticia que tiene que ser revertido. La mesa de la unidad y toda Venezuela exige la libertad de Leopoldo López y por eso estamos aquí, acompañándolo y exigiendo ese derecho. Ahora nos dicen nuevamente que violaron otro derecho procesal imprescindible, que es el derecho a tener en el plazo que establece la ley respuesta a la Corte de Apelaciones. Ese laxo venció el día viernes, la Corte de Apelaciones no cumplió, vinimos el lunes, esperábamos tener información el día lunes, la Corte de Apelaciones no decidió, vinimos el día ayer, no hubo despacho, de manera que seguimos en una situación de indefensión. El Poder Judicial es el principal operador político del Ejecutivo Nacional, el Poder Judicial está arrodillado y está sometido a los intereses de Nicolás Maduro, pero aquí estamos, dando la cara, enfrentando esta justicia injusta, porque más temprano que tarde Leopoldo López estará libre. Y Leopoldo López estará libre gracias a esos millones de venezolanos que lo quieren ver libre, y lo quieren ver libre precisamente porque es un líder que representa un proyecto de país, un proyecto donde acá... Gracias. Gracias. Gracias.